Eh, tú, salte, si no estás capturando Pokémon, salte, no me dejas otra más que retarte, pero no te tengo miedo porque sé que solo tienes patatá, patatá, si me la acerco va a mandarme un patatá, patatá, este tipo solo tiene un patatá, patatá, sin el acerco va a mandarme un patatá, 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 eh. Por si no tenía que hacerlo. La debilitó por borro. Ay, tenía que hacerlo.